Para que el queso de bola y muchos otros productos que se venden en Quintana Roo paguen pocos impuestos de importación, en la Cámara de Senadores promovimos un acuerdo para que el Senado solicite al Gobierno Federal que continúe el régimen fronterizo que tenemos en el Estado. No quitaremos el dedo de renglón e insistiremos ante la Secretaría de Economía para que este exhorto del Senado se cumpla y mantengamos precios que no lastimen nuestros bolsillos ni al comercio local. Queremos seguir comiendo marquesitas, todos. Gracias.